hola hola bienvenidos a su canal fragancias para vivir mi nombre es gabriela dueñas si tú no me conoces aún yo soy una apasionada del mundo de las fragancias en este canal encontrarán reseñas de fragancias unboxing y más bueno chicos y chicas si ustedes son amantes de los perfumes los invito a que se queden a ver este vídeo porque sé que será de tu interés bueno chicas hoy no vengo sola vengo en compañía de 10 compañeras de acá del mundo de youtube chicas hoy les traemos un top de 5 fragancias con la nota de rosa para las que me conocen saben que yo adoro los perfumes con la nota de rosa así que les traje mis mejores perfumes que huelen a rosa chicas esos perfumes elegantes femeninos adictivos sofisticados esos perfumes que te hacen sentir toda una reina y por supuesto ustedes saben que amo amo la rosa en las fragancias y para mí estas cinco opciones son las mejores del momento chicas porque ustedes saben de que conforme va pasando el tiempo van sacando nuevos lanzamientos y claro todo va cambiando y uno va probando nuevas cosas así que uno se va enamorando de nuevos perfumes pero les quería comentar que el día de hoy es una colaboración de 11 chicas contándome a mí y el grupo se dividió en dos hoy domingo saldrá el primer grupo y mañana lunes estará saliendo el segundo grupo así que no olviden que estaré dejando en la cajita de descripción el link de todas mis compañeras para que vayan y le dejen mucho amor de mi parte estaré mencionándoles a las chicas que les tocó en mi grupo y la primera de ellas es mi querida lily de su canal lily fraganes también está mi querida irene de su canal viaje olfativo también nos acompaña mi querida sajira de su canal las fragancias de esa gira y también nos acompaña mi querida care de su canal mica aromas chicas yo les traigo cinco opciones de fragancias que para mí son espectaculares la verdad son mis fragancias que más a tesoro con la nota de rosa y vamos a empezar con una fragancia que estuve esperando mucho tiempo para hacerme de este perfume chicas y la verdad que lo compré a ciegas no sabía qué esperar de ese perfume porque claro por supuesto yo leí las notas este estuve también leyendo sus acordes chicas y me enamoro pero a veces sucede de que compramos perfumes basadas a las notas y cuando llega vaya sorpresa la que nos llevamos pero esta fue una grata sorpresa la que me llevé y les estoy hablando de un perfume que para mí es mi perfume insignia es un perfume que de verdad se me hace un perfume sofisticado elegante femenino es un aroma de rosas dulces pero no son unas rosas que llegan a empalagar o un dulzor que te llegue a empalagar y les estoy hablando de de lina exclusiva de parfum de marley chicas ustedes no saben cuánto deseaba yo tener este perfume chicas vean esa botella tan espectacular la verdad les digo es una belleza de fragancia no sólo por la botella sino por su líquido y chicas estoy a punto de terminar me este perfume que se me hace muy difícil de terminar un perfume ya que tengo una colección extensa y para que este perfume esté por acá eso quiere decir que es mi perfume insignia que es uno de los perfumes que disfruto usar y sobre todo que amo 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 disfrutar chicas porque es un aroma bien delicioso es una fragancia mega potente con una excelente duración chicas tiene una estela muy buena chicas y me dura alrededor de 12 horas a veces en ropa queda hasta lavar chicas la verdad que vale la pena probar esta fragancia contiene lichi contiene rosa contiene peonía contiene muchas notas más chicas pero es una fragancia de la familia olfativa floral frutal para mujeres chicas este perfume se me hace un perfume muy delicioso la verdad que si estás buscando un perfume que huela a rosas pero un perfume elegante que sea para ocasiones especiales y claro te quieres dar un lujo de poderte comprar una buena fragancia con la nota de rosa yo les recomiendo de lina exclusiva que se me hace una fragancia que vale la pena que lo tengas en tu colección porque es muy rica la verdad que es muy rica su es muy rica la fragancia chicas para mí es una fragancia espectacular femenina elegante qué más les puedo decir de esta fragancia la verdad es que la rosa es la protagonista en mí claro esas notas frutales salen sobresalen en el perfume y las hacen unas rosas dulces azucaraditas deliciosas la verdad que huele delicioso chicas les puedo hablar mil y muchas más cosas de este perfume ya que es de mis mega favoritos así que mi primera opción sería de lina exclusiva de parfum de marley otra de las fragancias chicas que también guau vaya sorpresa la que me lleve ya que la estuve comprando a ciegas chicas es un aroma espectacular le digo que esta fragancia es una de las mejores creaciones de nuestro a perfumista francis cordillán chicas esta fragancia creo que es una de las mejores que he probado de a la marca de francis cordillán ya que es una fragancia espectacular qué más les puedo decir y les estoy hablando de un satín muy chicas que perfume más bellísimo el que encuentran en esta botella oscura la verdad que es una fragancia chicas que guau me quedo con la boca abierta a oler esta fragancia porque se me hace muy opulenta elegante estas de esas fragancias que impones que llega primero tu fragancia antes que tú ya que es una fragancia floral sobre todo por la nota de rosa pero tiene ese toque de maderas pero unas maderas dulces avainilladas ambaradas chicas esta es una belleza literalmente yo estoy enamorada y creo que esta es una de las mejores creaciones que ha sido que ha hecho el perfumista francis cordillán ya que es una fragancia que lo tiene todo tiene elegancia tiene excelente duración tiene excelente proyección la verdad que lo tiene todo y si tú quieres darte un lujo en comprarte un perfume que valga la pena y quieres probar un perfume nicho te recomiendo que pruebes esta fragancia ya que es una fragancia que si se me hace muy elegante muy elegante para ocasiones especiales y estoy enamorada y otra cosa que es un perfume unisex claro en las pieles cambian ya que mi esposo también la estuvo usando probando y me encantó como huele en él chicas esta fragancia es de las mejores creaciones la verdad les puedo decir que es de las mejores creaciones que he probado así que esta sería mi segunda opción un satin mode como tercera opción les traigo un lanzamiento 2022 que la verdad chicas me ha encantado bastante que les puedo decir de este perfume la verdad me ha llamado bastante su atención yo soy muy este fanática de toda su línea este es un flanker de un perfume que es muy delicioso y les estoy hablando de la vida es bella wey chicas vean vean lo que le queda a esta botella de fragancia chicas la verdad que esta fragancia es muy femenina es una fragancia con la nota de rosa pero tiene frambuesa es una rosa frutal deliciosa dulce pero no es un dulce empalagoso no llega a ser del dulzor de la vida es bella eau de parfum pero no pierde el adn chicas tiene el mismo adn al olerla sabes que es de la vida es bella de esa línea tú sabes pero a la misma vez se me hace muy diferente ya que yo tengo cinco fragancias y se me hace muy diferente a sus flanker chicas esta versión me ha encantado chicas hoy les traje perfumes con la nota de rosa que son potentes que tienen una excelente estela una proyección al mil chicas la verdad que valen la pena que pruebes estas opciones de perfumes ya que para mí me han funcionado totalmente súper bien chicas y esta fragancia me han halagado a más no poder la verdad les digo que día que lo uso no hay persona que me pregunte qué fragancia usaste hueles delicioso la verdad que sentí que llegaste es porque se sentía tu aroma es una fragancia que a la hora de que se me termine buscaré la botella más grande que pueda encontrarla porque no quiero que se me termine creo que es una edición limitada no les estoy no estoy muy segura la verdad pero creo que si es una edición limitada y la verdad que estas son rosas dulces frutales adictivas sensuales la verdad no llega a ser tan elegante chicas no les voy a mentir pero para mí es muy versátil la verdad les digo lo puede usar una chica desde los 18 años hasta la edad que lo quiero usar chicas se me hace para cualquier señorita es es una fragancia que sí que sí vale la pena que lo pruebes que yo le doy un sí un 10 de 10 así que esta sería mi tercera opción la vida es bella hui bueno chicas como cuarta opción te traigo otra fragancia donde la rosa claro por supuesto es la nota donde destaca bastante chicas esta fragancia me encanta y la verdad estoy muy contenta que ya viene el frío para yo poderle dar el uso que se merece claro yo ya lo he usado bastante tiempo el año pasado lo disfruté bastante y les estoy hablando de idol le intense chicas vean qué belleza de fragancia chicas la botella no es de mis favoritas ya que no se puede parar y pues corre el riesgo que se quiebre o que se caiga así que no es de mis favoritas pero lo que importa es lo de adentro y la verdad que es un aroma espectacular bello es una rosa empolvadita pero no llega a ser tan tan empolvada como de ese olor a talcos no chicas la verdad que es una fragancia que me fascina que huele a rosas es muy llevadera femenina es una fragancia de 10 chicas es una fragancia que tiene una duración de alrededor unas ocho horas chicas la verdad que yo cuando la probé yo no soy fan de la primera versión no me gustó chicas pero ésta vino a matarme la verdad que me encanta bastante y esta sería mi tercera opción idol le intense de lancome hoy les traigo también una opción más económica si estás buscando un perfume a rosas pero no te gustan esas rosas punzantes imponentes sino unas rosas más ligeras más femeninas unas rosas más juveniles te recomiendo oscar de la renta bella rosa chicas esta es una fragancia de la familia olfativa chipre floral es una fragancia muy deliciosa chicas la verdad que me ha encantado bastante no esperaba tanto de este perfume ya que al probarlo no fue de mis favoritos ya que estoy acostumbrada a esas rosas opulentas oponentes de esas rosas que de verdad marcan territorio y esta rosa es un poco más ligera es una rosa más llevadera tiene ese toque dulce chicas la verdad que son rosas dulcecitas son rosas muy deliciosas ay me encanta bastante la verdad me fascinó este perfume qué rico qué delicia de fragancia como les digo esta fragancia para mí se me hace un poco más juvenil más llevadera si tú no estás acostumbrada a esas rosas imponentes esta opción es para ti ya que es más ligera más liviana es una rosa más llevadera que tiene ese toque dulce claro que le aporta esas notas frutales y sobre todo ese toque ambarado ligerito hay chicas es una delicia de fragancia con una duración de alrededor de seis horas chicas una estela media pero la verdad que si se disfruta este lo puedes conseguir un excelente precio así que no importa volver a retocarlo si se necesita acomodarte otra retocada de tu fragancia pero es un aroma que si te gusta la rosa pero no de esas rosas opulentas de esas rosas que marcan territorio esta es la fragancia perfecta para ti así que esa sería mi quinta opción de perfume chicas estas serían mis cinco opciones de fragancias con la nota de rosa espero que les hayan gustado mis opciones chicas si ustedes tienen alguno de los perfumes mencionados el día de hoy por favor déjenme en los comentarios su opinión qué es lo que ustedes piensan de esos perfumes así que estas serían mis cinco fragancias más bellas de mi colección con la nota de rosa claro tengo más chicas pero estas son mis favoritas del momento así que como les dije déjenme en los comentarios que yo las estaré leyendo no olviden que vengo en colaboración con otras chicas y les estaré dejando sus links en la cajita de descripción para que vayan y dejen mucho amor de mi parte bueno chicas les agradezco nuevamente por estar otro día más aquí conmigo chicas no olviden que les dejo en la cajita de descripción mis redes sociales como facebook instagram tick tock y también les dejo los grupos a los que participo para que vayan y compartamos más sobre los perfumes nuestra pasión por los perfumes y les agradezco como siempre por estar nuevamente aquí conmigo los veo pronto que dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima bye